Ella no es normal Y yo si que un cago en el mundo pero no hay otra igual Que yo daría lo que tengo pa' poderte agarrar Su cuerpo es cultural, me pone a alucinar Sé que ella te derrite si la puedes tocar Extraordinaria, verla como te controla Solitaria, porque ella no fue a sola Te pone a viajar como una dosis de rola Para hacer cance a ella y que hace fila en la cola Extraordinaria, verla como te controla Solitaria, porque ella no fue a sola Te pone a viajar como una dosis de rola Para hacer cance a ella y que hace fila en la cola Ella viene de lejos, de lejos Te hace temblar y te despega del suelo De lejos, de lejos Y yo la vi bailando en la luna Ella viene de lejos, de lejos Y yo la vi bailando en la luna De lejos, de lejos Y yo la vi bailando en la luna Y ella dime que día Te va a bajarle allá arriba y se va a sentar en mi silla querida Pa' darte lo intenso, el perreo violento Ay Chulería, dime que día Te va a bajarle allá arriba y se va a sentar en mi silla querida Ya la 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 Es normal Ya me llevo a la chula Chula, chula Chula, chula Chula, chula Chula, chula Chula Chula, chula Ya es